Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y para que salga bien informado lo invitamos a que se quede en las breves locales. Y mire, atiende y se da ya seguimiento al reporte de agresión a Sastre en su local comercial ubicado en avenida Morelos. Esto que sucedió el pasado viernes, ahí minutos antes de las 7 de la tarde. El confeccionador de ropa de 65 años de edad fue encontrado en el interior del local con señas de violencia. Ningún testigo pudo dar datos precisos del supuesto agresor, por lo que desconocen las causas de este homicidio. El caso ya es investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas para dar con él los responsables de la muerte de David Reveles de León, quien desde hace 50 años trabajaba en el mismo sitio del centro histórico, esto en la capital zacatecana. El reporte inicial lo atendió la policía capitalina y fueron obviamente a verificar la situación dándole el llamado a las autoridades competentes para las indagatorias. A seis días, bueno ya siete del estallamiento a huelga en la UAS, más de mil agremiados del sindicato, del personal académico de la universidad, alumnos y simpatizantes de otros sindicatos, marcharon por las principales calles del centro histórico la mañana de este lunes. Con respecto al comunicado emitido por rectoría, en donde se daba a conocer las gestiones realizadas ante la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Issste y el Congreso de la Unión, con respaldo del gobierno del Estado, que como respuestas obtuvo una nueva entrevista para el próximo mes. Mencionaron que no habrá negociación hasta la mañana, o no había hasta la mañana de este lunes, pero sí se pactó una cita con dirigentes de rectoría al final de la marcha, para dar a conocer los pormenores de las gestiones. Por más de una hora el flujo vehicular se complicó en el primer cuadro, los inconformes llegaron a Plaza de Armas, en donde ofrecieron información a los participantes de este conflicto. Y de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Zacatecas, fueron detectadas cuatro clínicas de medicina estética, que operan bajo irregularidad. En total en el país son 9.874 los establecimientos con aviso ante esta comisión. El número de casos en la entidad no refleja un incremento considerable en comparación con otros estados de la República. Así lo expuso Israel Pérez Vega, comisionado de Operación Sanitaria de COFEPRIS. Las entidades con menos clínicas irregulares son Sinaloa y Sonora, con un solo caso en contraste en donde han proliferado este tipo de establecimientos, son en el Estado de México y Puebla, con 3.204 y 2.860 casos respectivamente. Pérez Vega señaló que las principales irregularidades detectadas son aquellos que prestan servicios que exceden su licencia, de acuerdo con la Asociación de Cirujanos Plásticos en México, existen en todo el país 1.381 especialistas y por cada clínica formal de estética se registran 15 casos irregulares. Arturo Nále García, Procurador General del Estado, se dijo preocupado por la encuesta nacional contra las adicciones que revela que en Zacatecas el número de menores que consumen tabaco y alcohol se ha incrementado considerablemente. Este hecho es preocupante, a decir del fiscal, ya que dicha conducta podría derivar en la comisión de delitos. La Procuraduría ofrece pláticas en diversos espacios públicos para concientizar a menores y padres de familia sobre la importancia de conservar un ambiente en casa de armonía y tolerancia para evitar el consumo de sustancias prohibidas, ya que éstas son el inicio de problemas mayores. Y visita Zacatecas, candidato a la presidencia nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con el objetivo de compartir sus propuestas de trabajo. El próximo lunes 9 de marzo se realizarán las votaciones para las 42 delegaciones. Durante su estancia se cuestionó la situación que viven las constructoras y afectaciones por casos en los que se han visto involucrados en fraudes de gran magnitud, a lo cual señaló que es el gremio afiliado precisamente el que afecta su credibilidad. En información de los municipios cronistas de municipios zacatecanos realizaron reunión ordinaria en el Museo Márquez de Aguayo del municipio minero de Mazapil. Los federatarios de la historia del estado de Zacatecas compartieron tópicos de la historia del regio pueblo de Mazapil. En la misma sesión fueron nombrados cuatro miembros que integran la directiva de la Asociación Estatal Roberto Ramos Dávila y cuyo nombramiento es por los próximos cuatro años. Olivero Pacheco, cronista de Valparaíso, fue nombrado secretario de la asociación. Eliezer Márquez Vela, cronista del Plateado, recibió la encomienda como tesorero de la asociación. Domingo Flores, del municipio de General Enrique Estrada, como secretario de actas. Y Enrique Ángel Reyes Valdés, cronista de Loreto, como coordinador de la Comisión de Honor y Justicia. En dicha sesión los cuatro rindieron protesta al cargo. Manuel González Ramírez convocó a los miembros de la Asociación de Cronistas del Estado de Zacatecas para que en el mes de abril se realice un congreso extraordinario para reformar los estatutos de esta agrupación.